Poco a poco En medio del saguán Poco a poco y al desnudo en el salón No han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta el sol Al frío del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas de mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un rito hasta amanecer Encima de tu piel Poco a poco y el amor no se aguantó Hay prisa pero no puedo esperar Boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío Encuentran la posición En este castillo azul Se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno De hacernos sexo A orillas de mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Y elevando un rito hasta amanecer Encima de tu piel Falta Comprar un comedor Si falta Sobra Contarte cuánto amor No sobrará Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Y elevando un rito hasta amanecer Y encima de tu piel Ajá 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 Gracias.